Bueno, como les informábamos en el primer segmento de este programa, hay mucha información relacionada con DACA y para hablar todo acerca de DACA, está aquí con nosotros en el estudio la abogada de inmigración, Ángela Adams, a quien le doy muchísimas gracias por venir a el programa, tomar el tiempo para venir aquí. Claro que sí, gracias. Bienvenida, gracias. Vamos a empezar por la decisión de la Corte Suprema de no considerar la moción de Donald Trump de básicamente brincar las Cortes Inferiores y que la Corte Superior tomara una decisión acerca de DACA. No va a poder terminar DACA el 5 de marzo, afortunadamente, pero ¿cuál es exactamente la decisión? ¿Qué pasó? So, significa que la Corte Suprema no va a dejar a la administración de Donald Trump para brincar este paso, segundo paso. Estuvieron tratando de brincar apelación a la Corte de Apelación y hay un proceso, hay pasos que uno tiene que seguir en la Corte, primero empieza aquí, luego apelar, luego, luego a la Corte Suprema. La administración quería brincar un paso importante para oír el caso más rápido y la Corte Suprema dijo que no, que no lo van a oír, no lo van a presentar, pero no significa que nunca lo van a oír, significa que tiene que seguir con el proceso identificado antes que pueden llegar a la Corte Suprema. Es decir, todavía obviamente está en litigio DACA, pero ¿qué significa esta decisión de la Corte Suprema de no tomar el caso de Donald Trump, la moción de Donald Trump? ¿Qué significa para los recipientes de DACA? Bueno, significa que todavía está viva, todavía existe y puede renovar su permiso de trabajo bajo DACA. Creo que todavía no han dicho que pueden hacer aplicaciones nuevas, ¿ok? Bueno, han dicho que no, ¿verdad? Y también hay mucha información que dice que tiene que esperar hasta que 120 días antes que su vencimiento, pero estamos diciendo eso es una recomendación solamente y personas que tienen una DACA que se vence antes, ahora sí se pueden renovar ya. Es posible que pueden empezar la renovación más temprano que su fecha de vencimiento, pero van a tener dos años en el futuro. Entonces, mejor antes que algo cambie, pues yo estoy recomiendo que debemos renovar la DACA para personas que se van a vencer. ¿Qué pasa entonces con los meses que le quedarían si lo aprueban antes? Es decir, si una persona que le falta un año para que se venza su permiso de trabajo de DACA, ¿qué pasaría si se lo aprueban seis meses antes de que se venza su permiso? Van a perder esos seis meses y la aprobación, la nueva renovación, va a empezar esa fecha de la aprobación hasta dos años adelante. Ok. Dos cosas importantes que me gustaría repetir para que quede claro. Entonces, ¿se puede renovar todavía? Sí. El 5 de marzo es una fecha solamente simbólica porque no hay detención, no se va a acabar DACA ahí. Después del 5 de marzo, pueden seguir renovando. Sí. Pero no hay nuevas aplicaciones. Sí, correcto. ¿Hay alguna excepción para nuevas aplicaciones? Todavía no creo. Todavía no creo. Pero estamos, ojalá que algo, todavía está trabajando, está en la corte. Entonces, es posible que una corte pueda tomar una decisión. Hay demandas pendientes. Pero en este momento, yo no creo que pueden renovar, que pueden hacer aplicaciones nuevas. Ahora, tú has estado, Ángela, además de, desde hace muchísimos años como abogada de inmigración, pero has luchado también con, mano a mano con organizaciones pro inmigrantes, en favor de los inmigrantes, obviamente. En tu opinión, ¿tú crees que el Congreso ahora sí va a pasar el DREAM Act o alguna otra legislación que beneficie a los DREAMers o a los beneficiarios de DACA? Yo creo que la oportunidad, la próxima vez que van a tener una oportunidad para considerar una ley nueva o un cambio o una solución a la DACA, permanente, va a ser el 23 de marzo. Cuando se vence la resolución del gobierno, hay que, pueden regresar a considerar una solución para la DACA. Y tienen buena chanza, tienen buena chanza. Tenemos mucho apoyo en los dos lados, los dos partidos políticos. Pero Donald Trump dice que no, o sea, 80 o 90% de la gente apoya a la DACA. Pero, pero eso parece no importarle a Donald Trump, porque cualquier propuesta que le llegan a él y dice, no, esa no es, no es lo que quiero, no me gusta, la rechaza. Entonces, si él no, porque él tiene que firmarla para convertirse en ley. Entonces, si él no está de acuerdo, no va a haber, ¿no? Yo creo que están negociando para añadir más cosas sin relación a DACA, pero con relación a inmigración, como quitar la DV Lottery, Diversity Visa Lottery, o la lotería, o la, o bajar los niveles de visas que pueden aprobar para familia, ¿ok? O para la pared, ¿ok? Pero esas son cosas que quieren negociar para dar la DACA. Entonces, están buscando, yo creo que están buscando una combinación o algo que tiene esas cosas. No sé si va a firmar, va a poder firmar solamente la DACA, un cambio a la DACA, sin las otras cosas. Muy bien. Entonces, recomiendas que la gente, obviamente, que tiene DACA, sí renueven, a pesar de que tienen temor de que una vez a esta administración le van a dar su domicilio y van a tener información, que pueden ir a buscarlos y se le pega la gana a ti. El gobierno ha dicho que no van a buscar a los que aplican para la DACA. Recomiendo que no deben aplicar si tienen una historia criminal o si tienen una deportación en su pasado. Deben comunicarse con un abogado antes, porque eso se puede perjudicar a uno, sin duda, ¿ok? Hablar con un abogado. Pero sí, yes, pero yo creo que no hay peligro, no hay riesgo de aplicar y dar su información. Ya tienen la información. Pero si se movieron, entonces creen que están seguros, ¿no? Pero yo creo que no están arriesgándose para aplicar. Eso no es algo que me preocupa mucho. Ok. Bueno, cambiando de tema y yéndonos aquí al estado de Indiana, esta semana escuchamos la noticia, mala noticia para los DACAs del estado, casi 10 mil, alrededor de 10 mil beneficiarios de DACA aquí en el estado, de que la agencia de licencias profesionales del estado de Indiana ya no va a otorgar licencias profesionales a aquellas personas que para cosmetología, para ejercer incluso abogacía, enfermeros, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué este cambio? Yo entiendo que había una interpretación nueva. Hay una ley federal, hay una ley estatal. Hay dos leyes que cuando se ven en la ley federal, ¿cómo se dice? Prohíbe al gobierno para otorgar licencias a las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos, que no son extranjeros legales aquí. Calificables. Calificables porque tienen visa de no inmigrante, como por ejemplo H1B o otro visa que le da permiso para trabajar en los Estados Unidos. Si no están en esas tres categorías, la ley federal dice que no pueden otorgar la licencia profesional. También la ley del estado también repite o reenfuerza esta ley federal diciendo que el estado tiene que verificar elegibilidad de esas tres categorías. Entonces, pero la ley federal también dice que el estado puede actuar como hacer una ley para cambiarlo, para aprobar licencias profesionales para personas que están trabajando aquí legalmente, están viviendo aquí con presencia legal aquí en los Estados Unidos. Entonces, ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, le voy a preguntar a la abogada de inmigración, Angela Adams, entonces DACA, ¿cuál es la posición en la ley federal de inmigración? ¿Por qué no, si tienen permiso de trabajo y para vivir aquí, por qué entonces no es considerado? Regresamos después de la pausa. No se vaya.